1, 2, 3, 4 Por quererme, por amarte y por descanso Por quererme, por amarte y por descanso Ay cariño, mi vida, mi vida, pero nunca me abandones cariño Ay cariño, mi vida, mi vida, pero nunca me abandones cariño Ay cariño, mi vida, pero nunca me abandones cariño Ay cariño, mi vida, pero nunca me abandones cariño Ay cariño, mi vida, pero nunca me abandones cariño Ay cariño, mi vida, pero nunca me abandones cariño Por quererme, por quererme, por amarte y por descanso Ay cariño, mi vida, pero nunca me abandones cariño Nunca, pero nunca me abandones cariño Ay cariño, mi vida, pero nunca me abandones cariño